En la Rambla, Cataluña, a un costado del Museo de las Artes, surgieron personajes de obras literarias como Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Romeo y Julieta y Caperucita Roja. Alrededor de 200 estudiantes de la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara se caracterizaron como personajes de la literatura universal, con lo que dieron comienzo a los Juegos del Juglar 2014 en los que se realizan concursos de poesía, canto, oratoria, baile, teatro, pintura urbana y dibujo, desde el 6 de abril y hasta el próximo 9 de mayo. El director del Sistema de Enseñanza Media Superior, Javier Espinosa de los Monteros, dijo que estas actividades buscan no solo promover la cultura entre los alumnos, sino vincularlos con los habitantes cercanos a los planteles, ya que por ejemplo el 9 de mayo, cuando cierra el Festival Cultural de la Prepa 2, habrá una presentación de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Educación abierta al público. Hoy estamos básicamente viendo el nacimiento de un proyecto en la Escuela Preparatoria Nº 2, donde el eje del motivo es el juglar, finalmente es un proyecto que creemos que puede ser muy atractivo para la edad de nuestros jóvenes. Patty Yáñez, alumna de quinto semestre de la Preparatoria Nº 2, se caracterizó como el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, del escritor británico Lewis Carroll. La joven recibió elogios por su caracterización y dijo que la idea es promover la lectura. Creo que es más padre porque ya no nada más es disfrazarte, sino saber lo que fue, lo que está haciendo, por qué es así, por qué se viste así, qué es lo que representa. Esto de vestirnos de los personajes de algunos cuentos o obras literarias, nos ayuda más que nada a motivar a los jóvenes a que lean más, porque normalmente nos basamos más como en la compu, en el Face, cosas así. Entonces es como que darles un empujoncito para que lean, aunque sea un poquito más. ¿Y tú les habitualmente? Sí, a mí me encanta leer. Por su lado, el director de la Prepa 2, Francisco Acosta Alvarado, se mostró contento por la llegada de cerca de 2.000 personas a la apertura de los Juegos del Juglar 2014. Lo más importante es que lo iniciemos con una participación amplia, donde tuvimos cerca de 2.000 personas, universitarios, alumnos, profesores, trabajadores, todos con el ánimo de que los próximos 15 días de actividad intensa nos resulten lo mejor posible. Generar espacios de arte y cultura para nuestros estudiantes y para la sociedad es algo que es necesario hacer, porque eso es lo que nos permite crecer como seres humanos en lo individual y como grupos y como sociedad en lo general. Este jueves 10 de abril a las 4 de la tarde, el cantante Gerardo Enciso y el poeta Ricardo Castillo se presentarán en el Auditorio de la Prepa 2, abierto a todo el público. Escritor de la literatura universal...